No, pero es que sabe, sabe que es la cosa, vaya, pasamos ocupados, porque pasamos ocupados Luego, a la hora del almuerzo, pues uno quiere relajarse, ¿verdad? Comer y al haber algo que lo distraiga a uno Por eso, a lo que me refiero yo, que no, no lo quiere ocupar uno para, para estar en lo mismo Por ejemplo, a las 8, de las 8 primeras veces no ocupamos el teléfono, porque estamos de trabajo Luego, almuerzo Salimos a la hora del almuerzo, a esa hora ocupamos el teléfono Salimos ya en la noche, hasta la noche quedamos al teléfono Pero a la hora del almuerzo no va a estar uno en este estilo El teléfono y estar viendo videos Entonces, aparte, no es que sí, es lo que estoy diciendo yo Que uno, lo que hacen es tratar de distraerse, o sea, distraerse viendo videos de otro lado O TikTok, lo que sea, distrayéndose, o videos de YouTube, lo que sea Pero no se ocupa para estar texteando Porque imagínate que tal uno está comiendo y de repente llega alguien a reclamarle cosas de los videos Ajá, acaban Uno ni la comienza, después le puede acabar Entonces, y luego, más tarde, tarde o noche, pues también cada uno tiene su vida Amigos, familia Y obviamente le da prioridad también Ahorita que tocó ese tema, tenemos una para cocinando De la Carmen De la Carmencita Vaya Carmen Ni yo sé Entonces, entonces Yo no dije nada, Carmen, nada, está peleando con la Carmencita Entonces, vaya, por ejemplo, ella le tiene que contestar a la Sofía, a la mamá Sí, pero eso no contesta Ella es la que no te contesta ¿Qué es? 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 Una videollamada o llamando ¿Y con tu hermano de Estados Unidos tiene comunicación? Bastante Solo cuando, más que todo, llama aquí a la casa Porque lunes si estaba, lunes fue, domingo Domingo que vine si estaba Llamó Entonces, aproveché a hablar con él Le estaba hablando Que de que ahí me ve Que no sé qué Que ahí veo que se besa con los bichos Pero al menos Con los cuñados Con los cuñados, te dice Con los cuñados Saludos, cuñados Lo vio Ajá, cabrón Pero no, o sea, qué buena onda No me dice nada así Pero yo a la Aidy le he visto que a él le gusta besar, fíjate Porque a veces al sapo le pasa Y al sapo le dice Y va, ella, dale un besito Ajá Y tú en cámara Le gustan los, le gustan los piquitos Ya no, ya no Son de cariño Ajá, cabrón Desde que lo descubrieron ya no Ajá, cabrón Ajá, cabrón Perdón Ajá, cabrón Ajá, cabrón Es normal Es cariño Es cariño Es cariño Es como un saludo Ajá, sí Yo no le he besado Ajá, yo de verdad no le he besado Este sí ha aprovechado Es para reforzar La amistad nomades Griselda, ¿a usted qué le parece Tal vez las críticas de la gente Al vecino, amigos o algo La Wendy, por ejemplo Exacto Entonces yo le digo a ella que Después van a preguntar Mucha gente Y mucha gente también Ha ganado porque Él me dice ¿Verdad que su hija es la que sabe? Sí A veces van a ir trabajando ¿Verdad que su hija es la que sabe? Sí ¿Lo ve? Sí Ah, va chivo O sea, ah, pero este Sí, hay bastantes comentarios Es todo Sí Y más en las redes sociales Pues igual, ¿verdad? Y también la gente que a veces no conoce Porque vaya, 4K es show, es diversión, es relajo Retos y cosas Pero cada quien tiene su vida aparte, ¿verdad? Entonces pueden tal vez criticar el personaje que adoptamos ahí Porque como le decimos Y decimos acá Somos Creamos un personaje Pero ya cuando la cámara se apaga Pues cada quien con su vida Entonces Y la gente critica lo que ven ahí ¿Verdad? Y tienen razón Porque es lo que están viendo Pero en realidad cada quien ya tiene Pues sus cosas personales Su vida privada Sus metas Como dice usted Su propósito Y tantas cosas Entonces A veces también está la envidia Como dice usted Que Y lo saben Memo también ha pasado por eso Y mucho, ¿verdad? Que tal vez Ah, pero Ahí están Están bien Pero 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 a la vez Que tal vez dicen Quisiera ser yo el que está ahí Pero como no están ellos Entonces Empiezan a hablar Otras cosas Y luego cuando ya empiezan a ver Que andan por allá Andan por acá Andan disfrutando Suben fotografía Entonces Como que ahí la envidia les llega Entonces Lo que hace Es criticar En todo trabajo Sí, en todo lugar Porque incluso en los mismos trabajos ¿Verdad? Cuando alguien lo ascienden Y los que quedaron abajo Se lo comen de envidia Y lo ponen en mal O no hayan Como van a hacer Para que la gente quede mal Como si uno sube En otros lugares Exacto también A todos los padres Sí, en todos lados Yo solo le digo a ella Pues que Que se va a la gente Que se va a la gente Oye lo que sea Sí Estoy con ella Y me dolió verla Pero acepté La acepté Y al final Crecen y se van Sí Pero a veces me dan nostalgia Y me dejan sola Porque la Sophie También se va para el gimnasio A veces Y me dejan sola No, chica fitness Chicas fitness Chicas fitness Sí Oh, catorce años Ajá Ah, es cierto A veces trato de De limitarle en eso Porque este Yo a veces pienso Que no tiene un peso Como para ir ahí Entonces lo que hago Tienes que comer más Para meter Ajá Sí Entonces últimamente Se me ha enfermado Seguido Entonces yo a veces Pienso que quizás Es un poquito de depresión Porque con Marita Estaba andándose duro Las dos Ajá O sea, que peleaban Yo he visto eso Y aunque ella no lo acepta He visto eso ¿Verdad? Entonces a veces Lo que hago Que me ponga a ver un álcool Que tiene Yo pensé Que iba a decir Que usted se ponía A pelear con ella Para que no traiga Ajá Cuando oí que Oí que ella se peleaba Porque Esta mezcla No quiere una Presta a la otra Entonces Ese es un pleito Y cuando la veo Peleando Es ella Yo ahí les dejo Y yo solo les digo Gracias a Dios Que no tuve hermanas Entonces este Pero si las veo Y digo yo así Pero si veo En ellas Lo que yo no tuve Pero este Pues cuando se pelean No me meto A ratito Están hablando No se agarran de la creña Así el pelo Antes sí Antes sí Ah, pero más chiquita Así, normal Sí Pero ya estás vieja No te da vergüenza Con las niñas Con las niñas Con las niñas No se porta mal Deja de pelear Con las niñas Y sabes por qué Antes de pelear Porque cuando las hermanas Crecen así como ella Hay más que ir al gym Mija Ahorita si te metes con ellas Sí, más alta Más que irán a practicar Con el gym Ah, está bueno Llevarla Al de los juniors Ajá, cabal Al de los juniors ¿Puedo hacer una demostración o no? No, es mentira 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 Viejo, si está yendo A practicar Con el gym Sí, yo estaba diciendo La patada de Bruce Lee ¿Cuál es mi perro? Ah, aquí tenemos un Bruce Lee Ya se enamoró Dice que sí Es carácter también Lo mismo Lo mismo que nos pasó a todos No, son Son de una Vive Ya conoce la espina de Iscanal ¿Cuál es la que tiene como cachitos? Ah, pues esas son bien ponzoñosas las hormigas ¿Puede tu mano? Ajá, viven en los palitos esos Esa es riquito Es tirada Miren la mía Miren la mía Te parecen los de nosotros Yo la quiero Ahorita me está picando Me estoy mal a arrastrar ¿Puede que sí pica más? Sí, rico es cierto Uy, así yo la he sabido Que así de hinchadas Ayer en la noche va Vengo yo a mirar Ay, ojalá me hubiera puesto en la chicha Y aquí me dijo A ver Ah, va, es que Envidia a la Mayeli, ¿verdad? Envidia a Mayeli Quiero, pero no fuera Es que esa Es la que yo tengo No me pongo avispas Ni, ni, ni Y la es natural Mi moa Vine tarde Vine temprano a la repartición de pan No, 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 pobrecito, mi amor, ya está chiquito, y cuando, cuando usted mira algún video en vivo de Heidi, la ve hacer cosas que usted no haría o que no ha hecho nunca, que, que se le ocurre, como, esa es mi hija, o, que peligroso, que arriesgado, que estás haciendo, hija, ya tú no has visto los videos del palo, Kelva, y otras cositas, ajá, pero el palo es agua, ah, sí, pues, pero, a mí me gusta verla, y no, el amante le dijo, no sé si fuera, no, no, me molestaba cuando se ponían a ver esos videos, porque no me dejaban ver las novelas, entonces, pero, porque ella está bien, y yo no puedo usar mucho la televisión, y, Sofía, ven a ponerme, y yo, Me quedo hasta las doce de la noche, vaya, y yo tengo que ir a trabajar, y, no, pues, no termino, a veces, a veces, cuando veo, entonces, este,